Noticiarios Pulso Independencia editorial y pluralidad desde la radio pública Información que gira en torno al mundo A nuestro mundo Les saludamos a través de Radio Educación Y a nombre de la Subdirección de Información 9 de abril del 2024 Aquí tenemos ya toda la información nacional e internacional Mi nombre es José Luis Guzmán Y a nombre, repito, de los empleados de la Subdirección de Información Vamos a informar Y luego de presentar un video Del asalto a la Embajada Mexicana en Ecuador El presidente López Obrador aseguró que a México se le respeta Por ello reiteró que presentará una demanda ante la Corte Internacional por estos hechos También lanzó un reclamo a los gobiernos de Estados Unidos y Canadá Por mostrarse ambiguos a este allanamiento de nuestra Embajada en Ecuador De acuerdo con información del INEGI La inflación volvió a acelerarse brevemente en el mes de marzo Para ubicarse en 4.42% anual Por encima del 4.40% registrado en febrero pasado La Comisión de Debates del INE Confirmó que no hubo cambios de última hora En el formato del primer debate presidencial El cual fue previamente aprobado Por los representantes de los partidos políticos Y la candidata de Fuerza y Corazón por México, Xochitl Galvez Acudió al INE, al Instituto Nacional Electoral Para reunirse con su presidenta Guadalupe Tadej Zavala A quien le pidió cancelar ya definitivamente las conferencias de prensa Del presidente López Obrador En lo internacional informaremos que la Fiscalía General de Colombia Llamó a juicio al expresidente Álvaro Uribe En el marco de un caso abierto por manipulación de testigos Y fraude procesal Luego de que presentó una acusación contra un legislador Ante la Corte Suprema de Justicia de ese país En Venezuela fue detenido el ex ministro del petróleo Tarek El Aicimi Quien estaría vinculado con una trama millonaria de corrupción En detrimento de la petrolera PDVSA Y que se habría extendido a otras empresas estatales Tras desmentir las afirmaciones de Israel y de Estados Unidos Sobre un supuesto aumento en la entrada de ayuda a la Franja de Gaza La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos reitera Que dicha ayuda es fundamental para evitar una hambruna en el territorio palestino Pues vamos al detalle de la información Desde Palacio Nacional el presidente Andrés Manuel López Obrador Lamentó la tibieza con la que los gobiernos de Estados Unidos y Canadá Nuestros socios Se refirieron al asalto policiaco a la Embajada Mexicana en Ecuador el viernes pasado En los últimos días decenas de países del mundo han condenado aquella irrupción armada Para capturar al ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass Que estaba refugiado en la representación mexicana Acusado por autoridades locales de varios delitos En opinión del mandatario López Obrador, Washington y Ottawa No han condenado de manera contundente aquella agresión Acción que violó la Convención de Viena y otros ordenamientos internacionales Hasta ahora ha sido muy indefinida su postura Se llegó al extremo en el caso de Canadá De decir que fue una presunta violación al derecho internacional Usaron una palabra aparente Eso no lo permitimos, no lo aceptamos Con relación a los Estados Unidos López Obrador reclamó a su homólogo Joseph Biden La falta de una postura clara sobre este diferendo En el caso de Estados Unidos Fue un documento Un boletín Del Departamento de Estado No condenando La intromisión Con el asalto La invasión A nuestra embajada Y hablando de que Se busque la reconciliación Pero sin Pronunciarse En contra De este acto Autoritario Para Pulso de Radio Educación Carlos Calzada Investigadores y académicos universitarios Respaldaron el reclamo mexicano Frente al gobierno del mandatario Daniel Novoa La especialista Silvia Soriano Hernández Dijo que las autoridades del país sudamericano Realizaron un acto de barbarie Sustentado en la ignorancia Y porque aquel mandatario no tiene un equipo adecuado Si hay que considerarlo como un acto de barbarie En el contexto de lo que es Ecuador En este momento En el contexto De la presidencia De Daniel Novoa En Ecuador Creo que de entrada Si es un acto Que está cimentado En la barbarie Pero además En la ignorancia Yo quisiera Sobrallar esto Porque puede ser Que efectivamente Tenga el apoyo De otros Países más poderosos Para que pueda ser Un acto como este Que viola totalmente El derecho Y que no va a ser fácil Que el presidente ecuatoriano Tenga apoyo De nadie Si Esta falta de precedentes Hay que enmarcarle En el contexto De lo que significa La derecha Y la izquierda O la llamada izquierda En el contexto Latinoamericano Soriano Hernández Señaló que el presidente Daniel Novoa No tiene experiencia Y enfrenta Una fuerte crisis De violencia En su país Que no tiene La mínima idea De lo que es gobernar Que Ecuador Se está transformando Radicalmente En el país pacífico Que era En un país Muy muy violento Donde grupos delincuenciales Una historia Que en México Conocemos perfectamente Se empiezan A destuntar Lo que pudimos ver En años anteriores Es una crisis carcelaria Es lo que se llamó Como una crisis carcelaria Para Pulso De Radio y Educación Sosimo Díaz Bueno y en el Senado De nuestro país Se condenó La irrupción armada A la embajada mexicana En Quito Y respaldó La decisión Del presidente López Obrador De romper relaciones Diplomáticas Con Ecuador Y denunciar el caso Ante la Corte Internacional De Justicia También expresó Su solidaridad Con Roberto Canseco Martínez Jefe de la misión De México En aquella nación Y víctima De agresiones Y vejación Durante el asalto Policiaco Así lo detalla La presidenta De esta cámara Ana Lilia Rivera El Senado De la República Del Honorable Congreso De la Unión En ejercicio De sus facultades Constitucionales Y en defensa De la soberanía Nacional Condena Enérgicamente La irrupción Violenta La embajada De México En Quito Ecuador Por parte De los cuerpos De seguridad Ecuatorianos Perpetrada El 5 de abril De 2024 En flagrante Violación De las normas Internacionales Que regula La convención De Viena Sobre relaciones Diplomáticas Expresa Que tanto El rompimiento De relaciones Diplomáticas Con la República De Ecuador Como la determinación Del Gobierno De México De iniciar Un procedimiento Contencioso Ante la Corte Internacional De Justicia Para denunciar La transgresión De la inviolabilidad De nuestra misión Diplomática En Quito Y del principio De extraterritorialidad Son medidas Tanto necesarias Como proporcionales A la gravedad De los acontecimientos Condena Enfáticamente Los agravios Y vejaciones Que el ministro Roberto Canseco Martínez Diplomático De carrera Y jefe De la misión De México En Ecuador Sufrió Por los cuerpos De seguridad Ecuatorianos Al defender La integridad De la Embajada De México Y la soberanía Nacional Para Pulso De Radioeducación Verónica Martínez Chavira El Instituto Nacional De Estadística Y Geografía Inegi Informa Del comportamiento Inflacionario De productos De la canasta Básica Entre los productos Y servicios Que presentaron Costo Hacia la alza Estuvieron El pollo Transporte Aéreo Gasolina De bajo octanaje Vivienda Propia Loncherías Fondas Sorterías Y taquerías Lechuga Col Servicios Turísticos En paquete Restaurantes Y similares Limón Y chile serrano Mientras Calabaja Estuvieron La cebolla Jitomate Gas Doméstico LP Nopales Calabacita Chayote Huevo Tomate Verde Frijol Paquetes De internet Telefonía Y televisión De paga Por lo que se refiere Al índice de precios Al consumidor De la canasta De consumo mínimo Este tuvo un alza mensual De 0.17% Y de 4.04% Anual Para Pulso De Radioeducación Verónica Martínez Chavira En la Suprema Corte Se rechazó Amparar A una empresa Que se inconformó En contra Del etiquetado De productos De consumo Básico Este etiquetado Alerta A los consumidores Acerca de contenido De productos Procesados Que producen Diversos Males Según Especialistas Por unanimidad El Pleno De la Suprema Corte De Justicia De la Nación Nego Conceder El amparo A la empresa Desde el corazón Del fruto Que se inconformó Contra el etiquetado Frontal De alimentos Durante la sesión Los ministros Declararon Constitucionales Las reformas A la ley General de salud Y la modificación A la norma Oficial Mexicana 051 El ministro Juan Luis González Alcántara Dio su aval Al proyecto De sentencia En realidad No resulta necesario Entrar a su estudio Porque De entrada La medida reclamada Ni siquiera incide En el derecho Al trabajo Pues de ninguna forma Se impide A ninguna persona Dedicarse a la profesión Industria Comercio O trabajo Que le acomode La medida Únicamente Establece Requisitos Para el etiquetado De la venta De bebidas Y alimentos Pre-envasados Pero De ninguna forma Prohíbe Su comercialización Ni mucho menos Prohíbe Que personas físicas Se puedan dedicar A ello Otro amparo Contra el etiquetado Frontal Será abordado Por los ministros En la sesión Del 22 De abril Próximo Para Pulso De radio Educación Carlos Godín Estelliz Pulso Electoral 2024 Y nuevamente El Instituto Nacional Electoral Ordenó a la presidencia Modificar o bajar Cinco conferencias Del presidente López Obrador Y le insiste Al mandatario No intervenir En la elección Las consejerías Determinaron Por unanimidad De votos Que las conferencias Matutinas De los días 7 11 12 Y 22 De marzo Así como La del 1 De abril Continúan alterando La constitución Y provocando Ventajas Ilegales Para los comicios Del próximo 2 De junio La comisión De quejas Y denuncias Del Instituto Nacional Electoral Nuevamente Ordenó Al presidente De la república Andrés Manuel López Obrador Bajar cinco Conferencias Matutinas Al considerar Que contiene Comentarios De carácter Electoral Que pueden Incidir O provocar Inequidad En la contienda Presidencial Tras una queja Presentada Por el PAN Y el PRD Por unanimidad Los tres integrantes De la comisión De quejas Y denuncias Del INE Establecieron Que las conferencias Matutinas Del 7 11 12 Y 22 De marzo Así como La transmitida El primero De abril Contienen Algunas expresiones Que podrían Que podrían Vulnerar Principios De neutralidad Imparcialidad Y equidad Del proceso Electoral Por otra parte El INE Minimizó Las fallas Con el uso Del cronómetro En el debate Presidencial Del domingo Pasado Ya que asegura Prácticamente Las dos candidatas Y el candidato Tuvieron el mismo Tiempo En el uso De sus argumentaciones Y reiteró Que el siguiente debate Tendrá otro formato Ya acordado Previamente En conferencia De prensa La comisión Temporal De debates Negó Que se haya Modificado A última hora Que fue Lo que pasó Con el cronómetro Si la empresa De hecho Ha entregado Una nota De estas De dos incidencias Llevaban también Un cronómetro De respaldo Una medición O sea El tiempo Se medía Dos veces En el camión De cronómetros Para pulso De radioeducación Víctor Bárcenas Y ayer Comentó Que había sido Positivo El debate Presidencial Del domingo Hoy el presidente López Obrador Aseguró Que se quejó De este encuentro Entre Shenbaum Galvez Y Álvarez Maynes El mandatario Federal Aseguró Que las preguntas Formuladas Por los moderadores Se enfocaron En los aspectos Negativos De su gobierno Y puso En duda El método De selección De los cuestionamientos A los candidatos Luego de que La víspera Lo calificó Como un buen ejercicio El presidente Andrés Manuel López Obrador Cambió de opinión Y criticó El formato Y narrativa Del primer debate Entre los candidatos A la presidencia El mandatario Aseguró Que las preguntas De este debate Fueron Un catálogo De las críticas De los opositores A las acciones De su gobierno Sin reconocer Un solo logro En toda la narrativa Del debate En toda la narrativa Del debate Si ustedes Lo analizan Se habló De lo que Sostienen Nuestros adversarios De los medios De manipulación Toda la narrativa Del debate Fue eso No reconocer Absolutamente Nada Es la narrativa De Televisa Y de Azteca Y del Reforma Y del Universal Lo que utilizaron Para hacer las preguntas En el debate López Obrador Añadió Que a pesar De esto Su popularidad Continúa En niveles Altos Al presentar Una encuesta De El Heraldo En el que Cuenta con Un 71% De aceptación Para Pulso De Radio Educación Carlos Calzada Y bueno Ya en las campañas Electorales Le informamos Que este día La aspirante A la presidencia Por la coalición Sigamos haciendo historia Claudia Shein Bompardo Realizó gira Por el Estado De México En donde prometió La creación De nuevas preparatorias Y universidades Con respecto A la movilidad Aseguró Que fortalecerá El transporte Público La candidata De la coalición Sigamos haciendo historia Claudia Shein Bompardo Se comprometió A resolver Los problemas De agua Y transporte Que enfrenta La ciudadanía En la zona Metropolitana Del Valle De México Con un mitin Realizado En Ixtapaluca Estado de México Shein Bompardo Afirmó Que se coordinará Con la gobernadora De esta entidad Delfina Gómez Y con la futura Jefa de gobierno De la capital Clara Brugada Para encontrar Soluciones A los problemas Que existen En esta región La candidata Presidencial Señaló Que en el Estado De México Impulsará La creación De nuevas preparatorias Y nuevas universidades Vamos a apoyar A la maestra Delfina Gómez Vamos a ser equipo Con la maestra Delfina Además Vamos a ser Tres mujeres En la zona Metropolitana Clara Brugada En la ciudad De México Delfina Gómez Aquí Y su servidora En la presidencia De la república Y vamos a ayudar A toda la zona Oriente Del Estado De México Donde está Ixtapaluca A varias acciones A resolver Varios problemas Históricos Y que se han agudizado El primero El problema Del agua Que ya tenemos Varios proyectos Y vamos a avanzar El segundo El transporte público Vamos a fortalecer El transporte público Seguro Accesible Para el Estado De México Para Pulso De Radio Y de Educación Sosimo Díaz Bueno Y mientras tanto La abanderada De fuerza y corazón Por México Xochitl Galvez Acudió al Instituto Nacional Electoral Para reunirse Con la presidenta Guadalupe Tadej Zavala A quien ya le pidió Definitivamente Cancele Las conferencias De prensa Del presidente López Obrador En una reunión Que duró poco más De tres horas La candidata De la oposición Reiteró Que el mandatario Federal En las conferencias Matutinas No deja De denostar En su contra Y de favorecer A toda costa A su candidata Claudia Xochitl Galvez La candidata De la coalición Fuerza y corazón Por México Que agrupa Al PAN Al PRI Y al PRD Pidió Ante el Instituto Nacional Electoral Que se cancelen Las conferencias De prensa Del presidente Andrés Manuel López Obrador Porque aseguró Afectan Su campaña Presidencial Tras una reunión A puerta cerrada Con los once Consejeros Del INE Y respaldada Por las dirigencias Nacionales Del PAN El PRI Y el PRD La candidata Opositora Indicó Que el INE Debe impedir Que el presidente Siga respaldando La candidatura De Claudia Sheinbaum Y afectando Su reputación Como candidata De la oposición Entre la dos Se llama Xochitl Pide cancelar Mañaneras Ha habido Muchísimas Medidas cautelares Para que el presidente Deje De mencionarme La mañanera Y los propios Consejeros Pues dicen Que lo único Que pueden hacer Es emitir Medidas cautelares Pero la reparación Del daño Que se ha hecho Pues se tiene que buscar En los tribunales Hemos pedido Que se cancelen Las mañaneras Dado que el presidente Es incapaz De atender Los llamados Del INE Para dejar De afectar La equidad En esta contienda Lo de la mañanera Se va a someter Al consejo general Nuestra solicitud De que se cancele La mañanera Para Pulso De Radioeducación Víctor Bárcenas Bueno y por su parte El candidato De Movimiento Ciudadano Jorge Álvarez Maínez Realizó Actuidades Procelitistas En la ciudad De Guadalajara Donde se reunió Con estudiantes Universitarios Después de que El mes pasado Canceló El diálogo Con la comunidad Estudiantil De la Universidad De Guadalajara Por la desaparición Del periodista Jaime Barrera Que fue localizado Ileso Posteriormente El candidato De Movimiento Ciudadano A la presidencia De la república Jorge Álvarez Maínez Visitará Esa casa De estudios A las 17 Horas De hoy Tras haber Participado En el primero De tres debates Presidenciales Álvarez Maínez Fue señalado De haber actuado Como Esquirol El domingo Pasado Y de que su presencia Sobra en esos ejercicios Democráticos El abanderado Presidencial Ha respondido A sus detractores A través De las redes Sociales En el auditorio Salvador Allende De la UDG Será el encuentro Con estudiantes Trabajadores Y profesores Que se aplazó El 13 De marzo Pasado Cabe recordar El gobernador De Jalisco Enrique Alfaro Se dijo Avergonzado Por el proceso Interno Que designó Álvarez Maínez Como candidato Presidencial De MC Y anticipó Que espera Esta fuerza Política No pierde El registro En los comicios De junio Próximo Por esta mala Decisión Además de que No Asistirá A ningún Evento Del candidato Presidencial Para pulso De radioeducación Carlos Godín Estelles Bueno Y en las campañas Para la jefatura De gobierno De la Ciudad de México Este día Clara Brugada Candidata Por la coalición Sigamos haciendo Historia Presentó Ante el centro Libanés Su proyecto De semáforo Inteligente Que es esto Tiene El objetivo De disminuir Los tiempos De traslado En la Ciudad de México De movilidad Vamos a echar a andar Un gran programa De semáforización De hacer inteligentes Los semáforos De toda la ciudad Este es un proyecto Muy importante Que no existe En todo el país Hay algunas ciudades Donde algunos puntos Tienen este proyecto Así que La Ciudad de México Se va a convertir En una ciudad Con semáforos Que nos permitan Agilizar el tráfico Y evitar Que pasemos Horas En el ámbito Mientras tanto Salomón Chertorivsky Quien es aspirante De Movimiento Ciudadano A la Jefatura de Gobierno De la Ciudad de México Aseguró Que es necesaria La creación De un jefe tecnológico Para que la capital Del país Haga una transición digital Así lo reveló Al terminar Una reunión Con los estudiantes De la UNAM En la Facultad De Contaduría Una reformulación De De Proyecto Tecnológico Este Yo Lo que he Hablado Es de que Vamos a tener Un jefe Tecnológico De la Ciudad de México Que reportará Directamente Al jefe De gobierno Y que Hará la transversalidad De toda La digitalización Del gobierno Seremos un gobierno Completamente digital Bien Esto en cuanto A Cher Toripsky Y Santiago Taboada Quien es candidato A la jefatura De gobierno De la coalición Va por la Ciudad de México Afirmó en entrevista Con Radio Fórmula Que sigue sumando Aliados A su campaña En esta ocasión Se trató De Carlos Fernández Tinoco Quien buscaba La reelección A la diputación Por el quinto Distrito Electoral Que está ubicado En Azcapotzalco Y Miguel Hidalgo El ahora Ex candidato Renunció A Movimiento Ciudadano Para luego Incorporarse A los colores Del pan Hoy un diputado Local Actual diputado Local De Movimiento Ciudadano Pues Prácticamente Se suma Junto con su equipo Él Hoy actualmente Aparte de ser diputado Iba por la reelección Como diputado Local Y se suma De lleno A este proyecto De cambio En la Ciudad de México Conmigo Pulso Electoral 2024 Y ya en la información Internacional En Colombia El expresidente Álvaro Uribe Se encuentra Bajo la acusación De soborno En la investigación Que se le sigue Por su presunta Participación Con grupos paramilitares Y por el cual Fue llamado A declarar Por la Fiscalía General De la Nación El exmandatario No será llevado A prisión Seguirá su proceso En libertad AFP informa El expresidente De Colombia Álvaro Uribe Enfrentará Un juicio penal La Fiscalía Llamó a juicio A Uribe Que gobernó Entre 2002 Y 2010 Por presunta Manipulación De testigos En una investigación Sobre su participación En grupos paramilitares En un comunicado De este martes La Fiscalía Detalla Que encontró Evidencia De que el expresidente Derechista Cometió los delitos De soborno A testigos Y fraude procesal No se precisó Cuando iniciará El juicio El primero Que enfrentará A un expresidente Colombiano Uribe Uribe De 71 años Y quien siempre Ha defendido Su inocencia Se expone A una pena De hasta 8 años De cárcel Por un proceso Que él mismo inició Y que se ha convertido En un boomerang judicial Todo empezó En 2012 Cuando el entonces Senador Presentó Una denuncia Contra el congresista De izquierda Iván Cepeda Al que acusó De un supuesto Complot Urdido con testigos Falsos Para vincularlo Con grupos paramilitares De ultraderecha Bueno Por otro lado En Venezuela Más de un año De su renuncia En medio De arrestos De funcionarios Por la trama Millonaria De corrupción En la corporación Estatal Petróleos De Venezuela De PDVSA El ex ministro Del petróleo Tareguel Aysami Fue detenido Como parte De la investigación Aysami Dejó el cargo Recordemos En marzo Del 23 Según sus declaraciones Para apoyar Acompañar Y respaldar En la indagatoria En la que Presuntamente Ahora está involucrado Y por lo que Además se le imputarán Los delitos De traición A la patria Apropiación O distracción De patrimonio público Y asociación Para delinquir Entre otros Por este caso Ya son 54 Detenidos Hemos logrado Que se develara La participación Directa Y por ello Su consecuente Detención De los siguientes Sujetos Tareguel Aysami Ex ministro De petróleo Y ex presidente PDVSA San Marco José López Legitimador De capitales Y Simón Alejandro Serpa Ex ministro De economía Y finanza Finalmente Y tras más de un año De haber dejado El cargo De ministro De petróleo Y presidente De la estatal De crudo Venezolana PDVSA Tarek El Aysami Fue detenido Y puesto Tras las rejas Así lo anunció El fiscal general Tarek William Saab Asegurando Que todo ocurrió Luego de que varios Imputados Pasaran a ser Testigos Protegidos Y delatores El Aysami Que también fue Ministro del interior De industrias Y vicepresidente De Nicolás Maduro Había desaparecido Del ojo público En marzo De 2023 En medio De un escándalo De corrupción Por el supuesto Desfalco De miles De millones De dólares En criptomonedas Afirmó el fiscal Que en paralelo A esa trama De corrupción Los detenidos Supuestamente Manejaban Una red De prostitución Saaba Presentó Fotografías Del momento Del arresto De El Aysami Aunque no informó Cuando ocurrió Ni su sitio De reclusión Y la agencia De naciones unidas Para los refugiados Palestinos Desmintió Las declaraciones De Estados Unidos E Israel Sobre un supuesto Incremento En la ayuda Humanitaria Hacia Gaza No se observan Cambios significativos En el flujo De suministros Humanitarios Hacia Gaza Lo dijo el organismo Que reiteró La importancia De dicha ayuda Para evitar Una hambruna En territorio Palestino La oficina La oficina La oficina de coordinación De la ayuda Humanitaria Ha confirmado Que el cruce De Eres Por el cual Se accede Directamente Al norte De Gaza Desde Israel Se mantiene Cerrado Contrariamente A lo que Israel Prometió Hace cuatro días Y además Continúan Las restricciones Para llevar ayuda Desde el sur El paso De Eres Y el puerto De Ashdod Siguen sin estar Operativos A pesar de lo Anunciado Por el momento Israel solo permite El paso de camiones Por Rafa Y en menor medida Por Kerem Shalom Ambos En el sur El portavoz De la oficina Explicó Por qué difieren Las cifras De entrada De camiones De las que informa El gobierno israelí De las que maneja La ONU Israel cuenta Los camiones Que inspecciona Y deja entrar Y la ONU Cuenta los que llegan A sus almacenes Entre estos dos pasos Dijo Hay problemas En primer lugar Los camiones Que entran Están a mitad de carga Un requisito Que ha impuesto Israel Después Obligan a los conductores Egipcios A descargarlos Y a marcharse Antes de que Los camiones Y los conductores Palestinos Puedan recoger La carga Algo que a menudo No ocurre Hasta el día siguiente Y que impide Comparar cifras Día a día Ya nos vamos Queremos agradecer El favor de su atención Este 9 de abril Del 2024 Participamos Ángeles Hernández José Luis Parra Carlos Padilla Y Gabriela Pérez Luis Ernesto López Eduardo García Raúl Núñez Tania Nicanor Roberto Hernández Fernanda López Y José Luis Guzmán Gracias Gracias por ver el video.